La 6 con 45 minutos, muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo. Si estás por salir de casa, bueno, para que te prepares, ¿qué tenemos el día de hoy? Vemos en la imagen de satélite inestabilidad en los estados del interior de la República y la humedad que ingresa desde el Pacífico. Podemos observar, es abundante, generando estos nublados densos y lluvias de moderadas a fuertes aún que prevalecen aquí en la ciudad de Guadalajara. Vemos una temperatura actual de 17 grados, un cielo parcialmente nublado, y así continúa la tarde, se eleva la temperatura a los 27, mucho calor esta tarde, pero por la noche nuevamente pronóstico de lluvia, así como se ha presentado, de moderada a fuerte y con actividad eléctrica. En gran parte del estado también continúan estas condiciones. Allá en la zona norte en Coltlán alcanzamos una máxima de 28, amanecemos con 16 el día de mañana, misma condición de cielo que esperamos en Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. Temperaturas máximas de 24 y 26, mínimas de 14 y 17 para mañana. Puerto Vallarta 32, mientras que los próximos días aquí en la ciudad vemos temperaturas mínimas por la mañana, entre los 16 y 17, las máximas de 25 y 27, igualmente lluvia sábado, domingo y lunes. Hay más información, que tengas un excelente día. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rodolfo, muy bien, muchas gracias. Con toda la información de las calles, para que no se les haga tarde, esta mañana de viernes, con la lluvia que tuvimos la noche y madrugada del día de hoy, bastante, bastante fuertes, con relámpagos, bueno, ocasionó algunos estragos, así que hay que tenerlos presentes. Entonces, vemos un accidente sobre Juan Gil Preciado, si quieres agarrar suera. Esas son las buenas noticias. Al momento, la calidad del aire se encuentra como buena, porque todas se encuentran por debajo de los 50 puntos y meca de partículas suspendidas en la zona metropolitana, Rodolfo. Muy bien, gracias, Susi. Gracias, buen día. Vamos al segundo tiempo de los deportes, el joven Arturo. Las 7 con 50 minutos, muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo en esta mañana de viernes. Tuvimos una madrugada lluviosa, por lo que huele, deliciosa tierra mojada, ¿y qué crees? Así continúan los próximos días, por si tienes planes al aire libre, bueno, tomes tus precauciones, que procures estar en un lugar techado, porque también lluvia de moderada fuerte nos espera en los próximos días. Pero, ¿qué sucede? Te informo, vemos en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión que se extiende del norte al centro, la humedad que proviene de ambos, los litorales, un poquito más, generándolo también la onda tropical número 16, que se encuentra en el occidente del país, avanza de este a oeste, generando este movimiento en aguas del Pacífico. Además, importante también mencionarte, para que lo vayas teniendo presente, una amplia zona de inestabilidad frente a las costas de Colima, presenta potencial de desarrollo ciclónico, así que hay que estar monitoreando este fin de semana la posible formación de algún sistema tropical. Por lo pronto, ¿qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? 18 grados al momento, una temperatura por la tarde de 27, calorcito para que también procures mantenerte bien hidratado, pero tenemos lluvia durante la tarde-noche y madrugada del día de mañana. El lunes 5.45, que tenga un excelente fin de semana, hasta luego. ¡Ay, qué bombonazo sí! Oye, qué rico, ¿verdad? ¡Ay, te quiero! Y toda la información del tiempo para que prepares este fin de semana, vemos en la imagen de satélite un posible ciclón en aguas del Pacífico, presentando todas las condiciones favorables para desarrollarse dentro de los próximos días, así que lo estaremos monitoreando para prevenirte. Por lo pronto, bueno, genera humedad que ingresa desde el Pacífico hacia el occidente del país, donde esperamos aún fuertes lluvias en la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado. Vemos al momento, tenemos 24 grados, un cielo un poco nublado, así continúa la tarde, llegan a los 27, por la noche de 100 de los 21 y por la noche y madrugada del día de mañana estará lloviendo, así que toma tus precauciones. Vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, máximas de 28, mínimas de 14 y 17, Puerto Vallarta 32. Y aquí, en la ciudad de Guadalajara, los próximos días, continuando lluviosas las tardes, temperaturas mínimas de 16 y 17, las máximas de 25 y 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente fin de semana.